de la tarde. Vamos a escuchar el comentario de Jesús Nova. Muchísimas gracias eh querido compañero Esteban, saludos a nuestros compañeros de la mesa, a nuestra compañera muy querida, iluminada, Muñoz, a la gente que está del otro lado y que nos ayuda a hacer esta complicidad de comunicación en este gobierno de la tarde. Yo quiero empezar diciendo hoy que sin duda alguna, los gobiernos no necesitan grandes políticos para ser un buen gobierno. Necesitan buenos gerentes. Nosotros hemos visto como a lo largo de los años los diferentes gobiernos que hemos tenido han tenido buenos gerentes, han tenido gerentes regulares y algunos de ellos una gran cantidad de gerentes mediocres, que usted los recuerda por lo mal que hicieron o porque no hicieron nada durante sus gestiones al frente de instituciones. Pero lamentablemente la política está dañada, está permeada, lamentablemente, de gente que por asuntos políticos los colocan en puestos de gerencia sin ser gerentes. Y terminan haciéndole daño a los gobiernos, terminan haciéndole daño a las gestiones de los presidentes, y terminan por supuesto ellos haciéndose daños a ellos, daño a ellos mismos. Sin embargo, nosotros podemos ver en esta gestión de gobierno que tienen, hay algunos que por supuesto nosotros entendemos que sus luces son muy pocas para no decir que no tienen ninguna, pero hay otros que han demostrado todos los días, que no hay que hacer mucha bulla, que lo que hay es que hacer cosas a favor de la gente en sentido general, porque para eso están llamados los funcionarios. Y nosotros podemos empezar a mencionar nombres como Gloria Reyes, como Jean Luis Rodríguez, para para citar algunos nombres, el caso de Yayo Sanlo Batón, quiero solamente, estoy diciendo solo algunos nombres de gente que nosotros podemos decir que han brillado, el director de la DNCD, que ha demostrado que es un gerente en la institución, y lo, y el del INAPA, pero están ahí, cuando digo cuando digo esto es porque los frutos están ahí. El mismo, el ministro de turismo ha demostrado tener luces, de la hemos hablado en muchas ocasiones, y el superintendente de bancos. Y si nosotros miramos, por ejemplo, las nuevas estadísticas que surgen ahora a partir de la mañana de hoy, del caso de la dirección de aduanas, que encabeza Eduardo Sanlo Batón, Yayo Sanlo Batón, que ofrece datos fríos muy importantes para la República Dominicana. Decir que se ha aumentado el, la cantidad de dinero recaudado por la dirección de aduanas, que solamente la proporción, señores, en lo que ha subido con relación al dos mil diecinueve, es el sesenta por ciento de lo que recaudó en el dos mil diecinueve, la dirección de aduanas, con relación a lo que recaudó el año pasado, esa, ese, ese organismo del Estado, superando de los ciento noventa y dos mil millones aproximadamente, meterse en dos ciento treinta mil millones de pesos recaudados. Y eso no tiene que ver con política, eso tiene que ver con gerencia. Y cuando se es buen gerente, donde quiera que usted lo ponga, usted va a hacer un buen trabajo, porque usted no anda politiqueando, aún sea un político, aún usted tenga inclusive aspiraciones mayores a las que usted tiene en un momento determinado. Es que cuando lo ponen a hacer una función, usted muestra sus capacidades y pone en funcionamiento ese organismo. Ahí está aduanas, ahí está la institución que dirige Jean Luis Rodríguez, la dirección de Portuaria. Señores, eso era un desastre, y de ahí, no solamente, inclusive el año pasado, sanear todo eso, dar un sueldo número catorce, lo que ha pasado también este año, es impresionante. Y eso tiene que llamarnos a la reflexión, a los dominicanos, y tiene que llamar a la reflexión al presidente de la república, y a los que aspiran y que vayan a ser presidentes. Usted tiene que tener gerentes en las posiciones, a fin de darle salida positiva a cada una de las ramas del Estado Dominicano. Y rápidamente, y en un segundo tema, en un par de minutos. Señores, yo quiero saber si se busca orden, ¿por qué los camioneros no quieren que se ponga orden? Hay una nueva reglamentación que se ha hablado durante mucho tiempo, se sacó la ordenanza el ocho del mes pasado, se hizo, se hicieron las publicaciones del lugar, el Intran quiere ordenar, ¿para qué? Para que esos camiones de tres ejes no entren al casco urbano central a causar los tapones que causan. Yo pregunto, todo lo que hemos viajado aquí, lo que hemos estado en los Estados Unidos de Norteamérica, dígame usted si usted ha visto en la ciudad de Nueva York alguna vez algún camión. Dígamelo. Dígame si usted ha visto en España, en Madrid, en el centro de Madrid, algún camión. Usted no lo ve, en Francia usted no ve un camión. Y en los países, en Costa Rica usted no lo ve, en Panamá no lo ve, en Colombia no lo ve. Entonces, ¿por qué nosotros no queremos entrar en el orden y dejar de tener un caos permanentemente en la ciudad? Esos camiones tienen que andar por las afueras y ir a los puntos que tienen que ir. Si deben entrar, bueno, es muy simple. Hay un un programa que usted entra al Intran, llena y usted se le da el permiso para que pueda entrar en un momento determinado a llevar una carga y salir. Pero ese cruzadero, señores, provoca unos taponamientos terribles en la ciudad. Eso es parte de las cosas que tenemos que resolver. No podemos satanizar a Hugo Veras ahora, no podemos decir que quieren dañar la comida de los camioneros. No, lo que se quiere es poner orden. Y ustedes, a lo largo de los años, no han tenido quien le tenga ninguna reglamentación. Y ustedes han hecho lo que le vienen ganas. Eso de querer parar el tráfico vehicular en la Luperón, en la autopista 30 de mayo. Señores, a mí me parece un abuso. Y pienso que el Estado dominicano tiene que poner cartas en el asunto. Y que los multen. Si hacen eso, queriendo protestar por una cosa que lo que es para ordenar el territorio central del Distrito Nacional completo. Señores, hubo el gran Santo Domingo, no se puede dejar de lado. Eso hay que irle de frente y apoyar la reglamentación que el Intran ha puesto en vigencia. Por el bien de todos aquellos que andamos en la ciudad y que queremos no gastar tanta gasolina por estos tapones y por estos indecentes que muchas veces, señores, destruyen vehículos porque a ellos realmente no les importa, porque abusan en su gran mayoría de que son grandes y nosotros andamos en vehículos pequeños.